Buenos días, o buenas tardes. A ver, aquí le estoy dando un lijaíllo medio aparente. Ya le he dado con grano 80, no, empezaba en 100. Y ahora estoy con, esto era 100 en su momento, pero debe ser grano 250 por ahí de lo gastada que está. Hablo todavía peor que normalmente porque tengo una muera regular. Vale. Y entonces lo vamos a personalizar un poquito. No está feo. Esto no está feo. No sé si me gusta. A mí me gusta. Pero lo vamos a personalizar. Entonces con una gran habilidad, decía, que con una gran habilidad, he dibujado yo una letra a mano. Y ahora se la voy a pegar, para luego labrarla un poquillo. Tal que así. ¿Eh? ¿Os gusta? ¿No me gusta? Lo que no sé es si esto va así. O va así. Yo creo que es así. Lo va a poner así. Aquí lo que pone es conme. Se ve clarísimo, ¿verdad? Vale. Las letras chinas están pensadas para, para ser hechas con pincel. Entonces fíjense bien que tienen por una parte más fino el trazo y por otra parte más gordo. Se empieza aquí y se acaba ahí. ¿Eh? Se va haciendo más amplio. Entonces, aquí hacemos menos presión con el chismito este, con la herramienta esta. Y al final hacemos más presión. A ver si logramos copiar. A ver si logramos copiar. ¿Vale? Y ahora se trataría de remover el papelito que hemos puesto. No tiene la gracia que tiene la escritura china. Esto hay que hacerlo con un pincel. Y aparte aquí me parece que me he saltado yo algún palo, ¿no? A ver si. Bueno. Voy a dar ahora un retoque. A ver si soy capaz de mejorarlo. Me lo cargo ya de esto. Hasta luego. Vamos a dejar ya porque yo creo que está más o menos fiel. A lo que era la señal. No voy a hacer que con tanto de eso lo que hagamos sea poner una palabrota. Ahora haremos otra grabación por aquí detrás. Pero con otros caracteres. Este no me gusta demasiado. Esto no es que me disguste. Pero no queda todo lo bien que yo quería que quedara. Bueno. Así ha quedado esto. Vamos a darle con este trepito que está empapuchado en aceite. A ver. ¿Cómo quedaría? Aquí lo que dice es que si me hay. Que si lo decís muy rápido suena a conme. Que si me hay. 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 Vale. Vale. Bueno. Pues aquí nos hemos arreglado. Como hemos podido. Para hacer. Esta. Trenza celta. Que creo que se le llama a este diseño. Lo que hay que tener en cuenta. Es que. Los trazos. Uno va por arriba. Otro va por abajo. Uno va por arriba. Otro va por abajo. Tengo que pasarle un poquito. Esto no tiene más. Más ciencia. Ahora yo no creo que esto me vaya a salir a mí. Porque. El intento. Que he hecho de. De conseguir este diseño. Que está labrado. Con relieve. No se si os gusta. La idea está. ¿Veis? Pero aquí yo no voy a poder. Voy a poder hablar. No voy a saber hablar de esto. No se si me atreveré a. Para hacer que esto tenga relieve. Sería. Trazado en línea. Por aquí. Y esto. Todo esto. Volarlo. ¿Me explico? De tal manera que pareciera. Que toda esta parte. Estuviera por encima. No se si yo voy a saber hacer eso. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Si me lo cargo. Pues hago otro. Otro cabo. Lo voy a intentar. ¿Quién dijo miedo? Como dijo el otro. Antes morir. Que perder la vida. Bueno. Por todo ya sabéis que a mí. Las herramientas eléctricas. No me. No me apasionan. Prefiero las manuales. Pero la verdad es que muchas veces. Es un alivio. Entonces vamos a ver. Vamos a quitarle. Las virutillas más gordas que han salido. Y a ver esto. Si dice algo. Mira. Aquí me falta uno. Aquí lo veis. Ahora creo que sí. Ahora creo que sí. Son un indio. Tenemos cosa celta. Cosa china. O... Por qué no. No me apasionan. Ah. No me apasionan. Y ya se va viendo lo que es... esto se llama grabado o se llama callado vamos a intentar hacer una cosa cuando lo que teóricamente la cinta se mete por dentro aquí vamos a rebajar lo que viene a ser aquí la impresión un poquito en chaflán un poquito en visel para que de la impresión de que se mete por dentro a ver si lo logramos lo siento no podía evitarlo venga hasta luego luca 10 amigos oye tengo mejor el fremón que decía que hoy es día 28 29 29 de marzo de 2018 jueves santo vamos a seguir y a ver si acabamos ya nos ha dormido esto ¡Suscríbete al canal! 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 ah amigos así ha quedado el tomás agua queremos la bravo en la parte del hacha hemos logrado en esta parte del mango hemos puesto la fecha le han puesto el nombre que dice y me dice muchas veces o muy ligero significa cósmico puesto cordelito para colgarlo el sostarrín nuestro amigo diciéndonos gracias por ver el vídeo